Bueno amigos, pues esta vez os traigo este juego. Algo totalmente nuevo. Ya existía creo una versión para 3ds, pero esta es la versión de Wii U y la verdad que es algo totalmente nuevo y refrescante. Además no me esperaba para nada que fuera tan adictivo. Es un juego muy 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 adictivo, que también puedes jugar con varias personas a la vez, multijugador y bueno, ahora lo veréis vosotros mismos. La base es bastante simple, se puede decir que la base del juego es muy simple, pero madre mía, es que es muy 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 adictivo. Se podría decir que es una especie de tetris, pero más moderna, con el cual pues tenéis que buscar un equilibrio, tenéis que buscar un equilibrio y que se aguante la estructura, cada vez va siendo más alta, más inestable, y donde tenéis que buscar la manera de que las piezas encajen a la perfección o su efecto que se aguante. Perfecto. ¿Veis este nivel? Ya lo he terminado. El momento es sencillo, pero va va complicándose a medida que vamos avanzando. No sé exactamente el número de niveles, pero creo que tiene más de cien niveles. Pues se hace, se puede hacer bastante largo. Y bueno, este tipo de juegos pues funciona un poco de lo que nosotros os guste. A mí por cambiar un poco de tanto shooter, de tanto plataformas, de tanto que se hace interesante la idea. Vale. Vamos a ver si no se aguanta la estructura, que se va a aguantar por lo menos. Bien. Bueno, pues como veis, este es el juego. Se trata básicamente de ir haciendo esto. Y parece que no, pero es muy, muy, muy adictivo. Yo os lo recomiendo. Lo podéis descargar en el teleshop. ¡Esto se cae, se cae! ¡Vaya! ¿Veis? Tenéis que ir con mucho cuidado exactamente qué piezas vais a poner, porque si no se cae. ¿Veis? Creo que tendría que haber puesto esto. Sí. Oh, vaya. Tiene su cosa este juego, eh. Tiene ahí un guía. Y bueno, por supuesto, pues se va complicando, como todos estos juegos. Si no se va complicando, pues no tendría gracia. Tendría que haber puesto un poco más centrado. Vamos a ver esto. No, no. ¡Quieto, quieto! Bueno, pues como veis, tiene su miga, pero también tiene este color. Es bastante simpático. Y por supuesto, pues es algo diferente. Vale, quieto ahí. Ya lo tengo. Creo. Vale, aguántate. Se aguanta. ¡Bien! Pues bueno, espero que os haya gustado este juego y os animo a todos a probarlo. Porque la verdad es que pasar un juego de bajo presupuesto es muy bueno y es muy adictivo, que al final es lo que buscamos todos. Así que espero que os haya gustado y hasta la próxima.